Comunicó con Conin Rosario y la verdad que nunca habíamos trabajado, no sabíamos que existía Conin y la verdad que en un día hemos recibido una respuesta positiva, nosotros tenemos una copa de leche y con eso vamos a reforzar hoy, por eso se está abriendo para que haya más beneficiario, a lo mejor lo que dure, dos semanas, pero no vamos a entregar las cajas, lo que nosotros vamos a entregar, leche chocolatada, al vecino que se acerque, puede acercarse hasta con una ollita para la familia completa, la idea es esa, darle ya la leche procesada, o sea, hecha leche chocolatada, lista para tomar. Contanos, ¿qué cantidad de cajas le acercaron al club? Bueno, son 15 cajas que tienen 10 paquetes de kilos adentro, aproximado, no lo he visto bien, lo tenemos ahí, pero bueno, es así, son 15 cajas que es positivo, es un beneficio, porque antes de estar en un galpón o a punto de vencerse, se puede tener beneficio a los vecinos que seguramente acá en todos estos días el refuerzo va a venir bien. Bueno, contanos un poco de la ayuda que brindan ustedes con la copa de leche, cantidad de familias, de niños que alcanzan con la misma. Claro, el beneficio es 3 veces por semana y estamos un poco debilitados en eso, le quiero decir, no es por... siempre las cosas hay que hablarlas, porque a veces no llega, ha oído de quien tiene que llegar, y es importante eso, estamos un poco debilitados y hacemos los esfuerzos. Nosotros preguisábamos otras partidas, y bueno, los beneficiarios son muchos, en un lugar como es en Palme Granero, y bueno, nosotros hacemos todo lo humanamente posible junto con el grupo de colaboradores, pero sí... Por lo que decís, es todo pulmón acá, para la copa de leche. Sí, sí, lo que tiene reflejo, nosotros siempre hablamos de lo nuestro, un edificio muy grande, lo tenemos en condiciones, funcionan escuelas del barrio acá, donde nosotros no tenemos colaboración, pero no es por reprochar al contrario, nosotros le abrimos las puertas, y ya inclusive están haciendo gimnasia, como de hace muchos años, comenzó la escuela primaria para adultos acá, y también tenemos dos escuelas, que es la 251 y la Taigoye, que vienen a hacer prácticas deportivas, eso es de 8 y media de la mañana a 17 horas, o sea, que está funcionando una escuela, y realmente no estamos teniendo el apoyo que tendríamos que tener. A veces se demoran porque esto es una transición, pero nosotros siempre estamos trabajando en bien del vecino.